Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección promo. Lo que tengo acá es un sobre, pedazo de sobre, que ahora sí tengo un momento para abrirlo, en donde Cristian Núñez, un alumno muy pero muy querido del taller. Ya está, digamos, con los largos. El algoritmo del monstruo, Cristian Núñez, Marcelo Inomi. Cristian es de Villa Regina, Río Negro. Mirá lo que es esto, Marcelo Inomi. Acá hay un ejemplo para Pablo Laborde, gran conocido del taller, y este, bueno, Cristian Acevedo, el best seller del taller de corte y corrección. El algoritmo del monstruo, que es un libro, vamos a abrir el nuestro, esto se lo dejamos a los muchachos, porque de esta manera tenemos la excusa de hacer un disco en casa, Pablo y Cristian, así que podemos comer juntos algo, aparte se llevan el libro. Y acá tenemos, entonces, abriendo el libro, tenemos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos, a ver, no tenés un cuchillo, no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Es una bolsa esto. Ahí está. Bien, bueno, bien, bien protegido. Mirá, una persona, no mi, una persona sin un cuchillo se convierte en un primaste, viste. A lo largo del monstruo, miren qué hermoso libro. Ah, pa, Cristian Núñez, la señora de Santa Fe, en abril de 1976, se dan química perfectamente, bueno, excelente. Así que, bueno, aquí tenemos, dice, para Marcelo Inomi, vaya este libro, con la inmensa gratitud por habernos enterado tanto conocimiento y experiencia sin pedir nada a cambio. Bueno, Cristian, Cristian, la cuotita mensual, nada más, viste, eso es oro. Bueno, sí, piden algo a cambio, que pongamos el alma en cada letra y en cada acto. Ojalá este libro salde en parte mi duda con ustedes. Che, muchísimas gracias, Cristian, qué hermosa dedicatoria. 25 del 1 tiene que ser acá, ¿no? Porque ya el 2 ya pasó, mirá. Bueno, estas son dedicatorias, ¿ves? Yo tengo un programa, después se hagan clic, tengo un programa, ahí está, no me se queda la tarjeta, ¿no? Sí, sí. Un programa sobre cómo escribir dedicatorias, mirá qué maravilla. Ahí está, el arbolismo, el monstruo. Ah, mirá lo que dice acá. Fue integrante activo del Centro de Escritores César Cipolletti y es miembro del taller de corte y corrección coordinado por Marcelo Di Marco. Bueno, la verdad que es un gustazo eso. Qué bueno, qué bueno. Y acá tenemos otros títulos de la colección. Muy bien, Cristian, muy bien hecho el libro, ¿ves? Pero muy, pero muy bien hecho. La verdad que sí. En la tapa bien. Ah, y el olor del libro, olé, no, mirá. Ay, bueno, impresionante, impresionante. Bueno, realmente estoy muy, pero muy contento y desde acá los convoco, entonces, a Pablo, a Cristian Acevedo y a Pablo Laborde a venirse a una linda comirona en el taller de corte y corrección para llevarse su ejemplar. Cristian, te voy a hacer una pregunta. Cuando me la contestás, lo pongo abajo. ¿Cómo se consigue tu libro? ¿Dónde se puede conseguir? Y, bueno, ponemos toda la data posible, ¿eh? Cualquier crítica que te hayan hecho y todo, es un libro recién salido del horno. Qué buen título el algoritmo del monstruo. ¿Ahora? ¿La tapa sin los carteles? ¿Eh? ¿Sin los carteles? Acá, mirá. Está buena, ¿eh? Está buena, buena. Está buena, buena. La verdad que te llama a comprarlo. Te llama a comprarlo. Bueno, Cristian, de nuevo, muchísimas gracias. Le vamos a dar toda la manija posible al libro. A ver cómo arranca, por ejemplo, el primer cuento. Mirá, tiene, menos mal que lo vi, tiene un prólogo de Alejandro Baraballe. Porque Cristian, que empezó a trabajar en el taller de corte y corrección, y ahora está trabajando con Alejandro Baraballe. Ustedes lo conocen, además de ser escritor del taller de corte y corrección, tienen un libro formidable en la biblioteca elegida. Ahí están viendo en pantalla la tapa del libro de Alejandro. Y Alejandro tiene un canal que es una especie de primo hermano del taller de corte y corrección, que es Taller Literario del Sur. Así que les dejo también la data para que lo visiten y se suscriban. Son videos excepcionales. Así que, bueno, estoy muy feliz viendo a mi gente planear, planear tan alto y con alas tan, pero tan anchas. Cristian, felicitaciones para vos y para Pablo, para Cristian Acevedo, el otro Cristian, y para Baraballe, Alejandro. Gracias por todo, muchachos.